Superastro Navidad, gana hasta 280 millones. Únete a los más de 11 mil ganadores diarios. Autoriza Coljuegos. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 4719 Superastro Sol para hoy lunes 18 de diciembre. Supervisa nuestro sorteo, delegadas de Coljuegos, Vitoria Distrital de Gobierno y Superastro. Ya juegan las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado, se acierta las 4 cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las 3 últimas cifras y el signo o 100 veces lo apostado con las 2 últimas y el signo. Atentos, ganadores Superastro Sol, su número es 7, 5, 3, 8. El signo Pisis, verifiquemos ganadores Superastro Sol, el número es 7, 5, 3, 8, Pisis, 70 y 5, 38, Pisis. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto.